La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo que es nuestra ciencia y por qué tenemos que estudiar ciencia Quizá antes que leyes o antes que literatura Porque es la ciencia la que va a sacar adelante a México Por eso le dije al doctor José Franco que nos hablara ahora aquí De lo que significa la ciencia para México Muchas gracias señora, para mí es muy muy emocionante Estoy muy emocionado, es la primera vez que estoy presentando un libro de esta magnitud Y bueno pues este libro es un libro magnífico Es una biografía de don Guillermo Aro Guillermo Aro pues es una figura fundamental, emblemática para la ciencia en México Él fue pues muchas cosas, un astrónomo famosísimo, fue un político, fue un muchacho Y esta biografía nos lleva de la mano con la infancia, virtud y hazañas y logros de uno de los prospectores de la ciencia en México Nos regala datos, anécdotas y reflexiones que muestran un atraco muy muy completo de la vida y el tiempo de Guillermo Aro Está escrito de forma magistral por lo que dice Elena Con un lenguaje claro, directo, ameno, ántimo, cariñoso, respetuoso Lo regala 45 capítulos en este libro Cuidadosamente seleccionados que muestran un personaje fuerte, apasionado, generoso y comprometido con México y con su casa Guillermo Aro fue una figura muy muy particular desde prácticamente cualquier punto de vista que lo veamos Él fue un constructor, fue un luchador, era una persona muy muy apasionada, muy muy jugosa Y yo creo que entre Luis Enrique Erro y Guillermo Aro se construyó lo que es la astrofísica mexicana de una manera muy muy sólida Y además Guillermo es uno de los pilares fundamentales de la construcción del conocimiento científico en la segunda mitad del siglo pasado en México Él nació hace 100 años, él nació el 21 de marzo del 2013 Lo trajo la primavera y él fue realmente una flor que hizo la alegría de muchísima gente Su madre, yo no, murió en 1825 y esto impactó su vida de una manera muy muy fuerte Pero su madre fue quien lo atrajo de una manera muy muy importante hacia el estudio del siglo En el libro se encuentra una anécdota, una anécdota que a mí me conmovió muchísimo En una charla entre Guillermo Aro y Luis Enrique Erro, en su reacción de Quintolaxilla Guillermo Aro le comenta de dónde piensa él que nace este amor por la observación del siglo Cuando tenía unos 7 años, era que era realmente muy muy pobre Su madre, que era bastante pobre, no podía comprarle un regalo Y entonces optó por mostrarle al cielo y contarle las historias del siglo Y entonces cuenta como lo abrigó y lo puso en el patio y le mostró el cielo Y a partir de ahí, pues él desarrolló una pasión por estudiar las estrellas Él estuvo en colegios maristas hasta la preparatoria Y se hizo amigo de un personaje que fue quizá uno de los compañeros más fieles a lo largo de toda su vida Que fue Hugo Benito Marcai Hugo Marcai que fue toda una personalidad en la política de México Y de hecho, Aro adoptó al padre de Hugo Marcai a don César Marcai Como la figura paterna, como esa figura que reemplazaba el abandono del padre Y fue una influencia importante porque don César era médico Y lo estimuló a discutir filosofía y le enseñó muchísimo, muchísimo sobre la vida Guillermo Aro estudió formalmente en el 16, fuera de la Escuela Libre de Derecho Nunca estudió física, nunca estudió matemáticas, nunca estudió astronomía de manera formal Y yo creo que este fue una de sus grandes tragedias Este yo creo que fue uno de los dolores más grandes Porque cuando inició su movimiento a lo largo de observatorios para aprender astronomía Lo cual inició en el Observatorio Astronómico Nacional de Tacuaya El Observatorio Astronómico Nacional es yo creo que una de las instituciones más viejas que hay en México Y que le ha dado un servicio a la nación de una forma espléndula Por un lado la cartografía de México y la precisión y la ubicación de los diferentes lugares en México Se realizó gracias al trabajo de ingenieros que trabajaron en el Observatorio Astronómico Nacional Y que pudieron posicionar y hacer digamos una ubicación correcta en los centros de ciudades Pero además el observatorio daba la hora, la hora esa En el radio, la hora era transmitida cada minuto gracias al trabajo del Observatorio Astronómico Nacional Que tuvo su primera casa en el castillo de Chapultepec y después se movió a Tacuaya Estando en Tacuaya fue cuando Guillermo Aro visitó el observatorio Y luego trató de aprender un poco y ahí se dio cuenta que es un hándicap Que lo que le hacía falta y que a la postre fue una de las grandes solicitudes que tuvo Era que no sabía física y no sabía matemáticas Posteriormente en los años 40, en 1942 Se fundó un segundo observatorio en México Que tiene un nombre muy muy parecido y a veces la gente nos confunde En la ciudad de Conalcintla, muy cerca de la ciudad de Puebla Pegadito a Choluna Se instaló el Observatorio Astrofísico Nacional en 1942 Entonces México durante la segunda mitad del siglo XX Tuvo estos dos observatorios que la gente confundía muy muy fácilmente El Observatorio Astronómico Nacional que estaba en Tacuaya Y el Observatorio Astrofísico Nacional que se instaló en el sitio Para hacer las cosas un poco más complicadas, un poco más confusas El Observatorio Astronómico Nacional se movió de Tacuaya a Conalcintla Entonces convivieron los dos observatorios en el mismo lugar Y Guillermo Arro fue el director de estos dos observatorios Fue el director del Observatorio Astronómico Nacional Que ya en aquel momento pertenecía a la UNAM Y también fue director del Observatorio Astrofísico Nacional Que era una facilidad financiada por la Secretaría de Educación Pública Posteriormente, después de ser director del Observatorio Astronómico Nacional Durante mucho tiempo Decidió que era importante crear un Instituto de Astronomía El Instituto de Astronomía de la UNAM No existía, existía únicamente el Observatorio Astronómico Nacional Que era parte de la UNAM Y en 1967, Guillermo Arro crea el Instituto de Astronomía Es su primer director por un tiempo corto Pero antes de esto, en 1958 Junto con un grupo de científicos que estaban alojados en la torre de ciencias En Ciudad Universitaria Químicos, matemáticos, biólogos, físicos, médicos, etc. Decidieron realizar una serie de seminarios para conocer el trabajo que estaban haciendo Y gracias a esos seminarios Después de un tiempo de tenerlos En 1999, se funda la Academia de la Investigación Científica Guillermo Arro es un libro fundador Y se convierte en el segundo presidente de la Academia de la Investigación Científica Que ahora es la Academia Mexicana de Ciencias Un saludo Entonces, en 1979 Es uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias En 1967, funda el Instituto de Astronomía Y en 1971, funda el Instituto Nacional de Astrofísica Órtica y Electrónica Que el día de hoy es uno de los centros, por así Más importantes que hay en México Y junto con el Instituto de Astronomía de la UNAM Y ahora, son los dos pilares de la Astrofísica en México Posteriormente, no, no es cierto, un poquito antes A finales de los sesentas, principios de los setentas Guillermo Arro, junto con algunos otros personajes Crean la iniciativa del Corazín Y Corazín es creado gracias al empuje de los Guillermo Arro El reconocimiento que tiene en México Pues es fundamental Porque él, yo creo, es el padre de la Astrofísica en México Y por otro lado, siendo un impulsor de la ciencia Tiene un reconocimiento internacional importante Sus logros en la astronomía son varios Y son muy, muy importantes Él hizo un trabajo fundamental Relacionado con la actividad de las estrellas De las informadas Y de hecho, hay unos objetos que se llaman Los objetos Ferb y Daro Que él descubrió Y que posteriormente George Henry Un astrólogo estadounidense Que por cierto, acaba de morir La semana pasada Hicieron, yo creo, un trabajo fundamental Para mostrarnos cuál era la actividad De las estrellas de las ciencias humanas También descubrió unas estrellas O algo que él pensaba que eran estrellas Que eran muy azules Y que a la postre Muchas décadas después Se ha entendido que son galaxias activas Que son galaxias que tienen un agujero negro en el centro Y que tienen una actividad muy, muy importante Y también descubrió, junto con Enrique Chavila Uno de sus estudiantes favoritos Descubrió un cometa En 1986 Él recibió la medalla Komonosov Se renuncie Que le dio la Academia de Ciencias De la Unión Soviética Y esta medalla Es equivalente al premio Nobel En los países que estaban del otro lado De la confinidad Entonces yo creo que es correcto decir Que junto con Mario Lurino Guillermo Aro Es uno de nuestros Premiados De nuestros científicos Reconocidos Con un galardón similar La medalla, el amoroso Y el propio Nobel Yo conocí a Guillermo Aro Ya cuando él era mayor Yo estudié en Estados Unidos Mi doctorado Regresé a México En 1983 Cuando se hizo Un homenaje Se hizo Un magnífico congreso Sobre los sujetos que obligaron Y el siguiente año En 1984 El buen Naoi Regresó a la UNAM Nos volvimos Muy, muy amigos Y cuando regresó De Rusia En 1986 Nos invitó A La que era mi chico A mí A cenar Nos platicó Cómo le fue Y nos regaló Un cuadro De la abundancia En donde vivimos Yo creo que El trabajo de Aro Pues no tiene No tiene Algo Parecido En la ciencia mexicana Es un hombre Que se destaca De una manera Extraordinaria Y yo lo recuerdo Con un hombre Generoso Compatible Luchador Y pues Con un gran amigo Entonces Este libro Que nos regala Elena Tiene una cantidad De adentro Casi que yo Te conocía Muchísimas gracias A mí Aplausos 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 Me da un gusto enorme Estar aquí Con ustedes Estar en este Foro número uno Que es la Casa de los Cargos Donde están Carlos Fuentes Carlos Montemayor Carlos Monsivar Aplausos 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 Nos honra La presencia De Luciana Cianoriega Que es la Responsable De la cultura Del Distrito Federal Que es la secretaria De la cultura De la cultura De la cultura De la cultura Que es la Dovriguez Liliana Felipe De la cultura De la cultura De la cultura Lo obligó su papá, pero la verdad es que les puedo contar pocas cosas de Guillermo Aro, porque él odiaba a los periodistas y a los periodistas, decían que no serían para nada, que eran unos chismosos y que solo eran destripados de todas las carreras, que por eso eran periodistas, porque no habían podido ser ni astrónomos, ni biólogos, ni químicos, ni absolutamente nada, que por eso, que ser un científico podría alguna vez escribir, pero un escritor jamás podría saber ciencia, y en cierta manera él tenía razón. Entonces, al principio, él quiso ser abogado como le eran todos, como lo fue su gran amigo Hugo Martín, pero una vez lo enviaron a que le decomisara una máquina Singer a una costurera que trabajaba de noche, una historia horrible, y que no podía pagar. Y entonces él dijo, no, yo no sirvo para eso. Y se fue a recorrer montes y collagos con un gran escritor que no ha sido reconocido, que tenemos ese pendiente, que es el gran José de Vueltas. Este año cumplen años, creo que es 100, no, no sé cuántos, pero cumplen Octavio Paz, Efraín Huerta, hay otro, José de Revueltas, ¿y quién más? La secretaria de Cultura tiene que decirlo. Bueno, y claro, yo creo que deberíamos todos nosotros arropar, abrazar a José de Vueltas, que pasó las tres cuartas partes de su vida en la casa. Bueno, les decía que Guillermo Aros no quería a los periodistas, y cuando fui a entrevistarlo a la Torre de Ciencias de Ciudad Universitaria, él me trató muy mal. Me dijo, estoy segura que usted no sabe hacer las cosas. Estoy segura, pero yo me vengué de él casándome con él. Políticamente, Guillermo Aros fue un hombre de izquierda, fue un hombre que se preocupó en Tonantzin, La Puebla, por fundar una escuela, porque los niños tuvieran una educación. Ahora hay muchos niños Toshkli, niños Teguatu, niños Teguatu, que son los nombres de allá, de Tonantzin, La Puebla, que son científicos. Se preocupó muchísimo también por los que andaban en bicicleta, en bici, sin luces, sin faros. Se preocupó también por las mujeres, porque las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres. Y al final de su vida estaba azorado, absolutamente azorado, de que las científicas, de que las astrónomas, como Silvia Torres de Pemberg, que es ahora la presidenta de toda la Sociedad Astronómica Internacional, una mujer, se preocupó porque las mujeres salieran adelante. Y también se preocupó porque decía, ahora ellas veganan, ellas saben más que yo. Y eso pues era un reconocimiento a los cambios, al hecho de que todos nosotros tenemos que tener acceso a la educación, que todos nosotros tenemos que tener la posibilidad de ir a la universidad, que todos nosotros, si nos educamos, si estudiamos, si leemos como ustedes ahora, si estamos aquí en las ferias, si las defendemos y las amamos, todos nosotros vamos a sacar al país, a nuestro adorado, a nuestro amado, a nuestro admirado país, lo vamos a sacar del agujero en el que ahora se encuentra. Bueno, ahora yo quisiera un poco, si ustedes lo quieren, si les gusta la idea, pasarles el micrófono a ustedes para que hagan las preguntas, pero tendrían que venir por acá, bajo, bajo, y las preguntas que quieran hacer, y que tengan que ver, sobre todo, ojalá y tuvieran que ver con la educación, pues las, las, este, pues las respondemos, José Franco y yo, según nuestras posibilidades, y según también que, bueno, según también mis limitaciones, porque yo no soy científica, nada más, me gustan mucho las estrellas. Y los estrelleros. Estoy muy contenta de estar en este sitio y de estar contigo. Después de reconocer tu amplia trayectoria, pues creo que todos estamos felices de estar aquí. Pero hay una preocupación muy grande, lamentada y falsa reforma educativa. Yo soy maestra, maestra jubilada, y sentimos que en este país la situación de la educación es muy difícil, sobre todo porque la mafia política ha impuesto una reforma que no es educativa, que va contra los maestros y que es una reforma laboral para poder deshacerse de los maestros, puesto que nosotros hemos tenido en nuestras manos a los ciudadanos mexicanos. Y aquí está la prueba. ¿Por qué están tantas aquí? Porque nosotros nos educamos. Porque nosotros nos enseñamos desde el jardín de niños, y si es posible desde antes, desde la guardería, a ser mexicanos. A querer respetar a nuestro país. Pero desafortunadamente, la mafia política se ha impuesto sobre 100 millones de mexicanos. Ellos son unos cuantos, y nosotros somos más. Somos todos, porque ellos son una mínima parte. Pero nos hemos dejado que hagan ellos lo que quieren, y todavía les damos un lugar, viendo la televisión, les damos un lugar, aceptando que los maestros somos los peores. Y que porque estamos luchando, y estamos marchando, y estamos sufriendo a la intemperie, somos malos. Por eso nos tienen que coger. Por eso, la educación tiene que quedar en manos de los privatizadores. Y vean, nos han convencido de tal manera que todos dicen, los maestros, ¿quiénes son? ¿qué son? Y acercan lo que dicen en el radio, en la televisión, y en los medios de comunicación. Entonces yo me diría, que ya que estamos aquí, y que estás tú aquí, y que hablas de una persona que tuvo la convicción de salir adelante, y de pensar en el pueblo de México, y tener tantos logros, como nos han relatado. Entonces yo me diría a todos, ayúdenos a luchar. No dejen que se imponga eso que ellos llaman, que ellos dicen que es lo mejor para el pueblo, cuando ustedes van a tener que pagar el agua, la luz, las mejoras a las escuelas, porque eso incluye la mal llamada reforma educativa. Cuando detengan en sus manos los que todavía tienen hijos, en primaria, en secundaria, tengan en sus manos los recibos de luz por 18 mil pesos, 20 mil pesos, y lo tienen que pagar todos los padres de familia de esa escuela, entonces van a decir, ¿por qué no defendimos? ¿Por qué no oímos a los maestros? ¿Y por qué nos dejamos engañar? Y nos hemos dejado engañar desde que se hizo la elección de presidente. ¿Dónde está la tarjeta Soriana? ¿Dónde está todo? Lo aceptamos. Y ahora vamos a pagar todos. Nosotros queremos que todos los que escuchan y porque estamos aquí con Elena Poniatowska, que es de izquierda y que ha defendido y que está con los que estamos luchando por un mejor país, que se dé cuenta de que también los maestros tenemos razón, que nunca nos consultaron, que es mentira y que no debemos aceptar las mentiras. Así como tú en tus libros nos relatas las cosas con una realidad que todos entendemos, así debemos de luchar por la educación. Porque todos tengan derecho a llegar a la carrera que ellos quieran, como lo hizo la persona que tú mencionas. Gracias y te den el dado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta feria está encabezada por dos grandes luchadores de los derechos humanos, por un extraordinario escritor que además todo el mundo lo ama, que es Paco Ignacio Cáceres. ¡Aplausos! 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 con sus innumerables camisetas porque nunca lo he visto en mi vida con una camiseta ¡Aplausos! ¡Bien conformado! Bien, buenas tardes para todos mi pregunta es la siguiente ustedes con el tamaño de su conocimiento me gustaría que dieran su opinión acerca de quien es nuestro secretario en educación y precisamente no, no, no eso es lo más fácil que no saben compañeros o amigos mejor pensar bien y ver los tamaños y por eso la pregunta es para los que quieren tamaño como Elena como el doctor y como también la Secretaria de Cultura de aquí del Distrito Federal como Paloma como Paco y este ustedes le tienen tamaño ¿qué opinan de esa persona y su tamaño y su trayectoria? y si es cierto la maestra señala esta situación de los maestros sí también me gustaría decir que también hay maestros que todavía son agachones y amáticos entonces es una autocrítica porque no podemos dejar que la educación que tantas vidas costó desde que comenzó la educación y la reforma que hizo el propio Valentín Gómez Farías y esas gentes notables este estas personas estos personajes lleguen a arrebatarnos no es posible gracias bueno dice el doctor Trampo ¿qué pasa? yo estoy acudiendo de decir también ¿qué pasa? porque realmente no conozco al secretario de educación lo que les puedo decir es que su nombre me parece raro porque es francés es raro en todo es como francés y como que le sobra una U yo le pondría nomás chafé ¡chafé! 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 ¿qué es lo que significa para ser escritor y cómo es que alguien puede llegar a la vida y amarse a ser escritor y viendo de esa forma la educación ¿qué es lo que te educa para ser escritor? gracias ¡chafé! 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 Pero, ¿cómo se hace un escritor? Es simplemente, es una vocación, como hacerse monja, o sacerdote, o científico, ¿verdad? O estreguero, bueno, lo que sea. Es una vocación y es una vocación que uno tiene que cultivar y que uno tiene que amar, como, por ejemplo, el principito en su planeta, amó a su rosa, la cuidó. Así, lo que uno escoge en la vida, uno lo escoge para cuidarlo, para hacerlo crecer, para aceptar sus espinas y para ver cómo gira en el espacio, porque finalmente todos nosotros, aunque estemos aquí sentados o atrastados como planes de cémula, todos giramos, todos somos partículas diminutas, todos somos un pedacito de este inmenso universo. Y todos somos casi también una cosita muy poquita. No tenemos por qué pensar que somos más, pero si estamos todos juntos, sí podemos lograr lo que nos pedía la maestra también, que habló hace un ratito, que es salir adelante, sacar grandes estudiantes, sacar grandes universidades. La UNAM, nos lo puede decir el doctor José Franco, porque van muchísimas gentes a un universo. La UNAM es un gran centro de energía y un gran centro educativo que tenemos que cuidar también. Tú diles a ver qué, cómo es lo que se está haciendo. Todo es estrella, y por eso es este hierro, Guillermo. La UNAM yo creo que es una de las instituciones más generosas que tiene el país, y definitivamente uno no puede pensar el desarrollo en el último siglo de México sin la participación de la UNAM. Los ingenieros, los médicos, los alumbrados, los veterinarios, los científicos de este país se han consumido en el centro de la UNAM. Y la capacidad de transformación de la UNAM, pues es la que ha permitido que estos grupos de personas muy, muy talentosas hayan podido construir el país que hoy tenemos. Efectivamente hay una serie de temas en donde nuestro país está muy desagrado, en donde hay que trabajar muy fuertemente. La educación definitivamente es un problema, un problema no resuelto de todo el mundo, y mucho menos bien resuelto y muy resagrado en México. Hay muchos, hay muchos, mucho trabajo para mejorar la estructura en todos los niveles educativos, desde el nivel básico hasta el posgrado, y yo creo que hay mucho margen para mejorar. Pero yo estoy convencido y estoy seguro que todos ustedes también están convencidos que una educación pública de calidad en nuestro país es lo único que puede garantizar una democracia. Porque la educación es definitivamente la que permite tener herramientas para contender con los retos del futuro, y en una democracia cualquier gobernante, o cualquier, perdón, cualquier ciudadano puede ser gobernante. Y al garantizar una educación pública de calidad, estamos garantizando que nuestros gobernantes van a tener el nivel educativo que este país debía de hacer. Algo, algo hemos hecho mal a lo largo del camino, pero nunca es tarde para conectar el futuro. También yo quisiera decir que la UNAM, además de ser una gran central de energía, a Guillermo Haro lo hacía sonreír y lo emocionaba. Oí en 1968, que un joven con una gran voz, un estudiante, decía, UNAM, territorio libre de América, y eso también es la UNAM. Bueno, Elena, Elena, eres mi compañera, te admiro también. Y así como a ti te gustan las estrellas, a mí también, por eso te vine a ver. La pregunta es, sí, ahorita la situación, el problema es sobre la educación. ¿Te gustaría escribir algo para los niños y qué sería? Te quiero mucho alentar. Sí, escribí un libro que se llama La Vendedora de Nubes, que ilustra el piscón. Otro libro que se llama San Simón, sí, sobre nuestro muy querido y muy extrañado Carlos Monsiváez. Aquí está Marta Lamas, que apenas escucha su nombre se pone a llorar. Y aquí está también María Consuelo Mejía, que tantas veces lo visitó porque él ayudó al grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Así está toda la gente que me llamó y con quien él trabajó. Entonces yo creo que, bueno, yo tengo una gran esperanza de que todos vamos a salir a ver. De que todos, este, que, ¿qué se me fue? A los niños para niños, bueno, la Vendedora de Nubes, San Simón, sí, el avión, el avión, el león que servía el té, era un león a zapato que trabajaba en un avión y que tenía un uniforme muy bonito. Y también hay varios otros cuentos para niños. También uno que se llama Boda en Chimalistad, porque ahí vivo y ahí hay una capilla muy bonita de San Sebastián Mártir, muy socorrida, porque es muy chiquita, entonces no se tienen que meter todos a risar, sino a ahogar poquititos y ahí cuesta carísimo casarse allí. Y este, pues por eso hice la boda de un limonero con un árbol más grande. Así que sí, y tengo otro libro sobre, que voy a hacer un cuento, este, que se llama El Charrito Cantor, sobre un Fernando Alonso que está aquí sonriendo, que es un que canta muy bonito, sin acompañamiento, y qué más, pues ya, muchos otros cuentos. Muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, precisamente hablando de Monsi, como usted tiene la llamada, amigo mundo, en alguna ocasión, era unos 8 o 10 años atrás, cuando platicaba con él, con referente al fomento a la lectura en México, él me daba cantidad de información con referente al por qué no leen los niños, los gobiernos, qué es lo que realmente hacen con referente al fomento a la lectura para los niños. En el personal me da mucho gusto que usted describa también para los niños. Soy profesor, soy promotor de lectura para niños de primaria, y yo quisiera hacerle esa pregunta, ¿qué debemos hacer hoy por hoy? Sin politizar la cuestión del fomento a la lectura en las primarias, porque llegarán tal vez a la universidad, como sabemos la estadística, de mil, uno. Pero entonces, para que puedan llegar cinco, puedan llegar diez, yo creo que podemos mejorar la calidad educativa de este país, y de muchos otros, a través del fomento a la lectura desde los niños. Gracias por su atención. Bueno, aquí mismo, todos ustedes, son una prueba de que en México se lee o no. Todos han leído a su libro, aquí enfrente hay varios niños, claro, a lo mejor nos trajeron papás así de corbata, que ya no, ya quieren irse, ya se volvieron, pero yo creo que leemos más de lo que se dice. Se dice siempre, el problema que tenemos, y eso es un problema editorial, es que los libros son demasiado caros. Este libro de Guillermo Aro, a mí me parece súper caro. No les va a gustar nada a los editores, y a los escritores nos toca el 10%. Creo que este libro vale como 350 o 360 pesos, a mí me tocan 36 pesos. Pero yo con mucho gusto, ¿qué haría? Pues se nos daría, pero ¿cómo le hago? Porque no soy el editor. Pero sí, tenemos un problema de abaratar los libros y eso, el que más sabe hacer eso es Paco, que está por ahí o que ya se puede. Y también Panoma, porque a mí me han dado libros gratis, pero también Paco se ha quedado con libros míos, y me los ha cambiado por unos chungues y libros. Bueno, buenas tardes. La realidad de Guillermo es muy similar a la que estamos viendo ahorita, a pesar de que han pasado tantos años. En la escuela, en la sociedad, a los niños se les dice, no inventes, no experimentes, sabiendo que los niños son los filósofos por naturaleza. Aunado a eso, las trabas de las cuestiones políticas, sociales, educativas, merman la creatividad, no solamente de los adultos, sino también de los niños. El trasladarse a nuestro centro de trabajo dos horas, el tener menos tiempo para crear con programas televisivos muy pobres, donde se festeja la ignorancia, hace que me pregunte también como maestra, ¿cuál es la esperanza en nuestras escuelas de fomentar la ciencia? Cuando, lamentablemente, muchos maestros estamos dando asignaturas de las que no es nuestro perfil, en las que el gobierno juega o simula a fomentar este tipo de situaciones experimentales con materiales muy pobres y donde las condiciones no son las suficientes. Esta sería mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me pidió leer, ¿qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? La Academia Mexicana de Ciencias tiene varios programas y también en la dirección de la divulgación de la ciencia de la UNAM que estamos participando en algunos programas. Hay un programa de la Academia que se llama La Ciencia en tu Escuela y es un programa de capacitación para maestros de primaria y secundaria para darles mejores herramientas en ciencias y en matemáticas. Este programa fue instituido hace un poco menos de 10 años. Se ha hecho mucho trabajo aquí en el Distrito Federal porque inicialmente se trabajó de forma presencial. Ahora ya lo tenemos en línea y se está haciendo también en varios estados de la República. Se está instituyendo ya en varios estados de la República en línea y además ya se ha exportado a países de Centroamérica y de Cali. Entonces lo hemos trabajado con el gobierno del Distrito Federal, lo hemos trabajado con la SEP y espero que pronto sea un programa que toque al millón doscientos de maestros que tenemos porque yo creo que es muy importante el darles herramientas justamente en estas áreas que es muy difícil estar preparados que son ciencias y matemáticas. Por otro lado, con el CENPEZ, con la Universidad Autónoma Metropolitana y con la Universidad de la Ciudad de México, tenemos un programa que se llama Taxis por la Ciencia en donde ahorita hay 10.000 taxis que tienen en el asiento de atrás del conductor una bolsa con libros. Con libros obviamente enfocados a temas de ciencia o a temas de problemas que son importantes para la población, no se trata obesidad, sexualidad, embarazos no deseados, etc. Entonces hay 10.000 taxistas que ya son parte de este proyecto, la UNAM provee una gran cantidad de material que tienen los taxis, misma historia con la UAM y esperamos que este gradito de arena toque a los ciudadanos que pasan muchos minutos, media hora, a veces una hora, adentro de un taxi y entonces en vez de estar escuchando radio sin corona, pueden tener acceso a esto. Por otro lado, también con el gobierno del Distrito Federal, la Academia Mexicana de Ciencias acaba de empezar a desarrollar un programa de fomento a la lectura en los consejos tutelares, en las cárceles para pobres. Entonces ya iniciamos con ellos, este año lo acabamos de iniciar y bueno, esperamos que este público vulnerable y prácticamente abandonado, que son los jóvenes que están en los recursos, pues no solamente puedan tener acceso a la lectura, sino también a una serie de programas como conferencias con científicos distinguidos que van a ir a las cárceles, talleres de diferentes tipos relacionados con la ciencia y teatros científicos. Entonces es un programa integral que esperamos que en un largo plazo tenga un buen impacto para que los jóvenes que están en los recursos salgan con un poquito de mejores herramientas. Entonces hay trabajo que se está haciendo y no se sientan solos. Insisto, hay bastante trabajo de parte de la comunidad científica que es quien apoya y quien desarrolla el programa de Domingos, perdón, la ciencia y la estudia. Me encuentro aquí por alusiones. No es cierto que le robo los libros. Él llegó con un paquetote para que se los firmara, pues se le olvidó pedirme que los firmara y lo dejó ahí en una esquina y los olvidó. Entonces de repente, bueno, más o menos así como lo estoy contando, entonces pide unos libros y ya son míos, los puse en mi librero. Y yo le dije, Elena, son míos. Y dije, pues, ¿cuáles serían? Y le devolví. Lo que pasa es que la que le devolví pesaba menos, eso sí es cierto. Pero era para que no cargara mucho. Entonces de los libros gordos, encuadernados, pues le di edición de bolsillo. ¡Ríbalos, Paco! ...es tradiciones al francés y al índez. Yo no voy a leer a Paco en francés y en inglés, pero para terminar, porque ya está la próxima persona, yo quisiera terminar como con un pedacito de una carta que Guillermo Aldo me escribió desde el observatorio del huracán en Armenia, bueno, cerca de Rusia, bueno, es parte de Rusia, era parte de la Unión Soviética y les quiero nada más porque, para, bueno, que lo recordemos, dice, la carta en la que me cuentas de tu visita a Vallejo y a Campa, qué vergüenza y qué gran pena, tiende uno a olvidar mucho de lo que más lastima, rodeándose de una especie de gran silencio que de repente se llena de ruidos. Este magnífico y egoísta silencio por el que nos protegemos, nos olvidamos. De pronto, el agudo sonido de la realidad nos aturde brutalmente. ¿Cómo es posible que podamos vivir tan confortablemente solos, tan bien protegidos, tan indiferentes? Me duele enormemente imaginar la pequeña figura de Vallejo en su limpia celda, tomando leche como un gato, esperando a que un día pueda salir y volver. ¿Volver a qué? A una calle y a un grupo de hombres que lo verán con cierta curiosidad, pero con fundamental indiferencia. ¿Qué va a hacer cuando salta? ¿Cómo va a vivir? ¿A quién va a amar? ¿Cómo va a trabajar? Me espanta aún más esto que imaginarme en la cárcel bebiendo leche. Yo preferiría alguna otra cosa más drástica. No puedo imaginar mayor crueldad. Ninguno de nuestros anteriores gobiernos sale tan manchado, tan sucia y tan pobretonamente enmierdado. Pienso en López Mateos con verdadero asco, tan hipócrita, tan suavecito, tan bajita la mano, tan típicamente político mexicano, tan hijo de la recontrachincada. Y en su sucesor, y en el sucesor de su sucesor. Y me lleno de furia y pienso cómo se puede vivir sin ser curioso. Cómo se le puede entrar a la política mexicana y retenerte y modularte y repartir sonrisitas y quedar bien con todo el mundo y lograr cuestecitos o cuestesote. No estoy de acuerdo con mi amigo Errán cuando dice que el hombre de ciencia debe intervenir en política. Sé lo que quiere decir. Piensan que intervenir en política es ocupar puestos, ser influyente, tener éxito. Eso no es política. Eso es estiércol. Es ser mercader en el más vil sentido. A que no le entran a la política de oposición a la que sí le entra, Paco. A la política que no da puestos seguros, a la que pone en peligro tu vida y tu libertad. Claro que no se le puede pedir a un hombre, a otro hombre, que se sacrifique. Pero tampoco que nos vengan a señalar como deber sacrosanto y necesario participar en nuestra política friístia. Friísta. No hay en ello nada noble, nada desinteresado, nada honesto. Y si uno le entra por pura conveniencia personal, por lo menos ser discreto, ser un honrado bandolero, no tratar de hacer comunicar a los demás con ruedas de molino. Nuestro deber como científicos es simplemente tratar de ser buenos científicos, ayudar a los jóvenes, formar cuadros competentes, hacer verdadera política, aunque eso implique, y lo implica, estar peleado a muerte con los políticos burócratas. Claro que no cortejar a los políticos, no estar bien con ellos, dificulta la tarea. Pero en el fondo, lo mismo da. No es cierto que puedes ser un buen político cuando dejas de ser un buen médico. No es cierto que es preferible ser presidente de Chalchicomula que un mediocre ginecólogo. Si no puedes hacer bien una cosa que durante años has aparentado a mal, no podrás hacer ninguna otra cosa mejor que la primera. Lo contrario es mentira. Es la prueba más contundente de tu fracaso íntimo, de tu verdadera mediocridad. Pero claro, existe el sagrado deseo de ser tan mediocre o tan pendejo como se quiera o como se pueda. Y esto, independientemente de todos los éxitos o glorias aparentes, indudablemente, soy un ateo con vocación de cura de parroquia. Solo son dolor de tripas y consecuencias de una mala truna. Y llego firma y llego y furioso. ¡Gracias! 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 Este país tiene la desgracia de no tener los gobernantes que se merecen, pero esta ciudad tiene la virtud de tener los escritores que nos merecemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.